Con eso te construyes lo que quieras Dije cuantas cosas A ver, una pregunta Una de las cosas que mas te gusta del canal Que mas has dicho que eran los Las parodias esas Y algo que quieras mas Los de los Hunger Games Si, que subas mas Y algun otro juego que te gustaria El Scribernauts Scribernauts Venga me lo descargare por ti Y tu que edad tienes por cierto Trece años Trece Joder que pequeño eres Pequeño dice Te recuerdo los finales que tuve Los que? Los finales Que hablo contigo por lo de los finales Ah si 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 Ay yo no puedo correr me estoy muriendo de hambre Ah mira si me has dado, si me has dado conmigo Hola Eh pues hacemos algo Que quieres hacer mi amor? Mi amor? Nada No es una cama Bien ¿Quieres vivir conmigo? Vale va me mudo Me mudo a tu casa Ponset home Todo junto o separado? Vale 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 Ya esta ya tengo home set Vigen Me mudo Me mudo Vale Ahora te doy permiso Ahora te voy a comprar unas cosas Ve al guard tienda Yo voy a... Vale 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 Vamos a construir un pene y detrás va a poner The WilliRex. Oye, oye, una pregunta. ¿Qué? Que si tú me vieras ahora por la calle y me tuvieras que cantar una canción, ¿qué me cantarías? No sé. Hombre, tío, tienes que improvisar, tienes que ser algo rápido. ¿Qué me cantarías? Venga, va, ahora, rápido. Ni puta idea, tío, o sea, no me vas a poner a pensar ahora. Una canción normal y corriente, venga, y de mientras te voy dando bloques. Bueno, va, o qué me dirías, va, qué me dirías. Soy tu puto ídolo. O sea, soy tu puto fan. Eres lo que más quiero, no te abandonaría, no te abandonaría, querría casarme contigo y tener un hijo. Me estás grabando. No, no estoy grabando, pero me arrepiento. Tendría que grabarlo, coño. Que me muero. Ay, qué risa. Chao. 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 Gracias.